¡Papá! ¡Tengo los pies dormidos! ¡Yo te ayudo! ¡Ahora, magia! ¡Abra el cadabra! Papá, papá, en la escuela metieron semillas. ¡Ay, no le hagas caso, paloma! Permiso, ¿tienen libros sobre el cansancio? No, ya se agotaron. Papá, papá, en la escuela me dicen mentirosa. Ay, quédate que tú ni a la escuela vas. Mamá, mamá, en la escuela me dicen policía. ¿Quién te dice eso? Mamá, silencio, aquí yo hago las preguntas. Papá, papá, en la escuela me llaman Baxter Girl. ¿Quién te dice eso? ¡Everybody!